Estamos en el lanzamiento de Hachazos, libro de Andrés Ditella, biografía sobre Claudio Caldini que se acaba de publicar por Caja Negra Editora y en Telefónica acabamos de lanzarlo. El libro tiene, reviste un gran interés porque básicamente lo que hace Andrés Ditella es contar la historia de uno de los realizadores más interesantes del cine en la Argentina, uno de los fundadores de una manera novedosa de hacer cine. No es un libro que tiene un antecedente a partir del cual se puede definir cómo va a estar hecho, sino que es un libro que en un punto va encontrando su forma mientras el libro va siendo escrito. De modo que el libro es al mismo tiempo un diario, pero también es una conversación de Andrés con Claudio Caldini. Caldini asesine solo, sin dinero, sin nadie. Ata la cámara a una soga y la revolea por encima de su cabeza. Caldini asesine solo, sin dinero, sin dinero. Pinta o perfora el celuloide. Monta la cámara arriba de una bicicleta. Filma sombras. Crea animaciones con la luz que entra por una ventana. Condensa un año en un minuto. Amplía las posibilidades del cine hasta hacer lo imposible. Este fue un proyecto multifacético y mutante que nos, no sé, me metió en un viaje de un par de años compartir un montón de experiencias con una persona única que es Claudio Caldini y bueno, esa es quizás la parte esencial del proyecto que también tuvo derivaciones insospechadas y no previstas que fue en primer lugar una película que se está estrenando ahora simultáneamente con el lanzamiento del libro y a la vez esta experiencia que hemos hecho aquí en Fundación Telefónica de una especie de sesión de cine en vivo Un cineasta secreto uno de los más grandes de la Argentina aunque muy poca gente lo conoce